Oh, Uli, salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas, dime ¿Cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con otro me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres mami Si te tengo que dar, gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasas un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame socorro, man Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Y invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que mereces perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? Tú me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerda Nada que en el desierto me pierdas Ven bríndame socorro antes que se haga tarde más Porque mi cama no resistió tan lágrimas Y ahora cierro los ojos, ya estás tú Miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú Miro al cielo, ya estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas, le llego volando como dice Mora Ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras, estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú, entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame socorro, mamá Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú No El Golden Boy Oh, Juli salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas Dime, cuándo es que te bajo la luna Te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con otro, me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres mami Si te tengo que dar, gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame, socorro, mamá Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Cuando será que volveré a verte Y quiero que me hagas saber Cuando fue que merecí perderte Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuelva? Tú me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerdas Nada que en el desierto me pierdas Ven, bríndame, socorro, antes que sea tarde, ma Porque mi cama no resistió toda lágrima Y ahora cierro los ojos, ya estás tú Miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú Miro al cielo, ya estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas, le llego volando como dice Mora Ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras, estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú, entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven brindame socorro más, líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos, ya estás tú Miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Miro al cielo, ya estás tú Oh, no Vector de boya No 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 Oh, Willy salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la p*** Policía ¿Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas? Dime, ¿cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda Si estás con otro me llevo la larga Voy en camino así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres mami Si te tengo que dar gracias, baby, es por existir Si te vieras de este miso You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice You never respond when I ask you what you like No sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás Me hago en el llanto Ven, bríndame socorro, mamá Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que mereces perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuelva? Tú me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerda A que en el desierto me pierda Ven, bríndame socorro antes que sea tarde, mamá Porque mi cama no resistió tan lágrima Y ahora cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente y estás tú Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos sabría porque insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven, bríndame socorro, mamá Libra me te quebran tú Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No, no, no Es que orden voy a Yeah, y na Oh, bully salió que era mía Los besos que te mando, baby No la atrapa ni la policía Y en esto cómo están A tus amigas tan metidas, dime Cuando es que te bajo la luna Te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con otro me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres mami Y si te tengo que dar, gracias, baby Es por existir Si te vieras desde mis ojos Sabría porque insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo Y no estás mi agua en el llanto Ven, bríndame socorro, mamá Libra me te quebran tú Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? Tú me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerda Nada que en el desierto me pierda Ven, bríndame socorro antes que se haga tarde más Porque mi cama no resistió toda lágrima Y ahora cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas, le llego volando como dice Mora Ha pasado mucho tiempo Pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos sabrías porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás me hago en el llanto Ven bríndame socorro, mamá Librame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No 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 Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres pa' mí Y si te tengo que dar, gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame socorro, mamá, líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que mereces perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? Tú me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerdas Nada que en el desierto me pierdas Ven brindame socorro antes que sea tarde Porque mi cama no resistió toda lágrima Y ahora cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente y estás tú Devuélveme el espíritu Baby si tú me llamas le llego volando Como dice Mora Eh Ha pasado mucho tiempo Pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando Y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos Sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás Me hago en el llanto Ven bríndame socorro más Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No, 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 no La luna, te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con otro me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres mami Si te tengo que dar gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que he pasado un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame eso, corroma, líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuelva? No me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerda No hagas que en el desierto me pierdas Ven, bríndame socorro antes que se haga tarde, ma Porque mi cama no resistió toda lágrima Y ahora cierro los ojos, ya estás tú Miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos, ya estás tú Miro al cielo, ya estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas le llego volando como dice mora Ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras, estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú, entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame, socorro, mamá Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Tiero los ojos, ya estás tú No, 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 no El orden voy a Y no Oh, Willy salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas Dime, cuándo es que te bajo la luna Te subo la falda y te pongo de espalda Si estás con otro, me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro, me llevo la larga Cada vez que pasa un segundo y no estás No, 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 no Ven, brindame socorro, ma Víbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos, ya estás tú Y miro al cielo, ya estás tú Recuerdo algo bonito, ya estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? ¿Cómo me tienes contra las cuerdas? Dime si es que en verdad no recuerdas Nada que en el desierto me pierdas Ven, bríndame socorro antes que se haga tarde, ma ¿Por qué? Mi cama no resiste otra lágrima Y ahora cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas, le llego volando como dice Mora Ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción